Estamos en Casa Nueva aquí, en Johannesburgo. Vamos a ver qué es lo que hacía Maradona. 15 minutos para ver la práctica. No dio demasiados indicios. Todavía no se sabe si Jonás Gutiérrez va a jugar por derecha, reemplazando Tamendi. No podemos decir si Maxi Rodríguez sería el volante por derecha. Si sale Verón, en ese caso, si aparece Carlitos Teve como delantero. Claro, hoy sí, Messi dijo que quería más delanteros en la selección y eso es todo un indicio. Recordamos que Maradona está buscando el mejor equipo, porque al salir de la Argentina parecía que lo tenía definido. Sin embargo, porque el propio Tevez se esmera tanto en las prácticas, se está abriendo un lugar. Decíamos, prácticas de solamente 70 metros de largo, arcos en la salida de las áreas y a partir de allí movimientos tácticos. Buen trabajo con pelota, mucha dinámica y como dijeron los preparadores físicos, están a punto caramelo. Sobre todo Messi, a quien en un ratito también vamos a escuchar. Y después, Sergio, parecía una fila india, ¿no? Un jugador detrás de otro para calmar quizás la ansiedad de los periodistas. Claro que sí, María. La verdad que muy bien organizado, estilo europeo, como se hace en la Liga de Campeones de Europa. Atención personalizada, ningún problema para parar. Mano a mano con Messi que nos contó cosas valiosísimas. Por ejemplo, que su compañero de pieza se queja. ¿Sabés de qué, María? ¿De qué? Ronca, Messi ronca y dijo a Verón que lo va a arreglar almohadonazos. Abiertamente, Verón está cansado de sentir los ronquidos de Messi, pero lo quiere tanto que lo aguanta. Campeón de la play, Jonás Gutiérrez junto con Atamendi. Al truco, Maradona haciendo dupla con su compañero de ayudante de campo, Alejandro Mancuso. Novedades de un plantel que está muy contento. En tanto, es así que prácticamente no pisan las piezas. Hay otros equipos que están jugando amistosos. Por ejemplo, hoy perdió Corea del Sur. Un partido amistoso y es llamativo. Le ganó España 1 a 0. Sin embargo, no vamos a quedar con la palabra de los jugadores que en la intimidad están recuperando sobre todo eso. El amiguismo. Están felices, contentos, allí en Pretoria. Lo que sabemos nosotros es que les gustó mucho el predio, que están muy cómodos. Sí, estamos muy bien. Estamos muy cómodos y por suerte estamos todos los muchachos juntos, así que la verdad que es muy contento. Además, che decía que necesitaban esto, tiempo juntos, porque es lo que no habían tenido. Creo que el grupo está muy bien, está muy contento todos juntos. La verdad que se ve, se nota un clima muy lindo. Lo que se vivió salir del predio a ir a Ezeiza, ya me emocionaba ver lo que uno representa para la gente. Él es integrante de un grupo y se acopla bien al grupo. No es que hay uno que lo guíe, al contrario. Realmente, en este tiempo, creció mucho en personalidad y es un chico que se integró muy bien al grupo y sabe el lugar que ocupa. Uno lo ve a Carlitos también, que es un todoterreno, entrenando, corriendo, matándose, como es la figura de Heisen, Mascherano, Sebastián. Poco o mucho algo aprendo. Y a mi edad creo que aprender todavía algunas cosas en el fútbol siempre es lindo. ¿Qué le descubriste a...? Pone la música, ¿eh? ¿Qué pone? ¿Qué escucha? Porque estamos hablando un tiempo que viene a Europa, ¿viste? Tiene las mismas canciones, porque escucho tres o cuatro nada más, pero repetidas. ¿Es la única que trajiste? No, es una mentira, es una mentira enorme. No, le meto variantes, le meto de todo un poco, reggaetón, cumbia, todas esas cosas que es fundamental. ¿Y te ha preparado? Es que si pone electrónica le tira un granada. Bueno, el que siempre se lleva todas las miradas, todas las atenciones, es Messi. Así es, es Messi. Vamos a escuchar que... Claro que sí. Ahora sí se conoce en la intimidad y como que se hacen fuertes pensando en lo que viene. Sí, se hizo muy fuerte el grupo, estamos muy unidos, hay muy buena relación entre todos, buena onda en el grupo y eso es lo más importante. Señorini, me contaba ayer que ya no se sorprende más, como que se cansó de sorprenderse. No, el profe me quiere mucho, me habla mucho y creo que tengo respaldo de él, del cuerpo técnico, de mi compañero. Por eso estoy tranquilo y estoy haciendo las cosas con tranquilidad. ¿Cómo extrañas ahora, hoy, a tantos días ya de haber salido de Argentina? No, la familia nomás, ¿no? Periodistas no, porque tuvimos mucho tiempo. La familia nomás. Después la verdad que no me falta nada. Estoy muy bien dentro de este grupo. Estoy trabajando muy bien, estoy contento y no necesito nada. ¿Querés que sea tu mundial? ¿Querés que sea tu mundial? ¿Y si es tu mundial es de Argentina? Sí, obviamente. Quiero que sea el mundial de Argentina y que es mío también, ¿no? Que se haga las cosas bien para dar a lo mejor a la selección. Así es, lamentablemente venía todo muy bien. Esto ocurrió durante la práctica abierta. Diego Milito, justo cuando entramos los periodistas, se insolto billo derecho. Un susto mayúsculo, Maradona enseguida lo mandó a la kinesiología. Allí le hicieron inmediatamente, en la sala de kinesiología, le hicieron los estudios correspondientes, traer un ecógrafo de esos portátiles. Entonces, inmediatamente supieron que no era nada grave, afortunadamente, y que sí va a estar parado un par de días, pero va a poder seguir luchando por un lugar en el equipo. En los diarios europeos se preguntan por qué no tiene más posibilidades. Claro, tiene Higuaín adelante, tiene a Tevez, tiene Messi, tiene Palermo, tiene Kun Agüero, tiene demasiados delanteros para seguir peleando. Fijate, la buena onda que tiene el plantel que, más allá de lo que le pasó, él quería venir a hacer la conferencia de prensa como el resto, pero le dijeron quedate aquí que empezamos ya mismo el tratamiento kinesiológico y por eso fue el único que estuvo ausente. Qué buena onda la de Messi, no supongo que ustedes también lo notaron, lo transmitió seguramente la televisión. Messi está bárbaro, está, punto caramelo, decíamos, como dicen los preparadores físicos, está enchufadísimo, respondió absolutamente todas las preguntas y dice lo de siempre, que cuando venga su familia, que es lo que más extraña, va a estar 100% metido para ser campeón del mundo. Único título importante que le falta, ¿no? Gracias. 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 Gracias.